Solo tú Jesús Que Jesús brille aquí Que brille su nombre Que brille su gloria Que Jesús brille aquí Que brille su nombre Que brille solo Él Jesús, mi todo Jesús, el centro de mi vida Jesús, mi único Rey Que brille Jesús Que brille solo Él Que Jesús Brille aquí Que brille su nombre Que brille su gloria Que Jesús brille aquí Que brille su nombre Que brille solo Él Jesús Jesús, mi todo Jesús, mi todo Jesús, el centro de mi vida Jesús, mi único Rey Jesús, mi único Rey Que brille su nombre Jesús, mi único Rey Que brille solo Él Jesús, mi todo Jesús, mi todo Jesús, mi todo Jesús, el centro de mi vida Jesús, mi único Rey Jesús, mi único Rey Que brille Jesús Jesús, mi único Rey Jesús, mi todo Jesús, el centro de mi vida Jesús, mi único Rey Que brille en Jesús, que brille sólo Él Que Jesús brille aquí, que brille su nombre Que brille sólo Él